Hola, ¿qué tal, mi gente hermosa? Les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas, y estoy aquí en este momento súper feliz y agradecida con todos y cada uno de ustedes, y bueno, quiero mandarles un saludazo, un abrazo y muchos besos a ustedes por estar aquí. De verdad, gracias, en este tu canal de YouTube de Estrella Almada Cervantes TV, y en este momento vas a poder disfrutar de una más de nuestras historias aquí de la casa productora Estrellas Productions, que se llama Infierno por Amor. Infierno por Amor es una historia verídica, es una historia basada en hechos reales, es algo que miles y miles de personas vivimos cuando venimos aquí a este país sin documentos, de verdad. Gracias por estar aquí, se las recomiendo mucho, por favor, compartan con sus amistades, con sus familiares, y los dejo para que disfruten de esta bonita historia que fue filmada en el Valle de Texas, con grandes personalidades, y por supuesto, lo más importante, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto para todos ustedes. Así que disfruta de esta película que se llama Infierno por Amor, una historia más de tu amiga Estrella Almada Cervantes, aquí en tu canal Estrella Almada Cervantes TV, por favor, suscríbete a este tu canal si no te has suscrito, y bueno, comparte, comparte con tus amistades, los dejo para que disfruten, besos y bendiciones para todos ustedes. Infierno por Amor Si tú siempre eres una chingona, además, no podíamos faltar a tu cumpleaños. Aparte ya teníamos ganas de verte. Pues no vienen porque no quieran, ya tenía mucho tiempo invitándolos y no venían. ¿Tienen miedo o qué cabrones? De ninguna manera. El miedo no lo conocemos. Solo que teníamos que venir a arreglar unos asuntitos. Hay muchos perros atrás de nuestro hueso. Sí, José, pero como te habrás dado cuenta, al frente de esta belleza no tenemos nada de qué preocuparnos. Claro, Roberto. Aquí mi prima es toda una chingona. Por eso es que aquí mi morcito la tiene frente a todos sus negocios. El único perro era Ezequiel, pero ahora hasta él los va a hacer los mandados. Eso espero. Aunque no confío mucho en esos cabrones. Solo hay que trabajar con mucho cuidado. Usted no se preocupe. Como le dije, yo lo tengo bajo control. Oye, a propósito. Ezequiel quedó de venir, ¿no? Sí, no tardan en llegar. Bueno. Saludito. Salud, patrón. Por los buenos negocios, patrón. ¿Qué pasó, compa? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Aquí andamos. ¿Qué dice? ¿En qué le puedo servir? Te traemos un encargo a tu patrón. ¿Es José, no? Sí, tú debes ser Ezequiel. Ese mismo. Pásenle, lo estén esperando. Porra, no traes un periquito colombiano por ahí. Claro que sí. Aquí traigo. Porra, porra. Patrón. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué no ves que estoy ocupado? Ahí lo buscan. A ver, ustedes vengan pa' acá. Usted lo estaba esperando. ¿Qué se les ofrece? Me imagino que Lucy ya le comentó que queremos hacer negocios, que queremos trabajar con usted. Ah, sí. Pero díganme, ¿qué es lo que quieren hacer? Mire, pues nosotros estamos armando carros. Los estamos cargando de droga. Queremos brincarlos para McAllen. Sabemos que esa es su zona. Pero, pues, no queremos brincar las trancas. ¿No es así, güero? Así es, José. Queremos arreglarnos. Muy bien. Pero eso les va a costar dinero. Claro que sí. Nosotros ya venimos preparados. El billete, güero. Esto es un pequeño adelanto para que vea que queremos trabajar con usted. Muy bien, chiquita. Bueno, así se hace. Vámonos, güero. ¡Aquí! ¡¿Estás mirando?! ¡¿Estás mirando?! ¡Cállense! ¡Qué chingados no lo revisan antes de entrar! ¡Y tocando el que quiera el pinche chaleco! Si no te hubiera hecho caso, ahorita tuviéramos muertos. Si no te hubiera hecho caso. Ahorita tuviéramos muertos. Te dice que en esa pinche gente no se podía confiar. Pero me la van a pagar esos desgraciados. ¿Y qué crees? ¿Que tenés la pinche casa del güero? Sí, lo más seguro que ahí va a estar. Pero me la van a pagar esos desgraciados. Doctora, dígame qué tengo. Hable, doctora, ¿por qué se queda callada? ¿Qué es lo que tiene mi madre? Lamento mucho ver esta noticia, pero las sospechas que tenemos no es nada comparado con los resultados. Ya el grano, doctora, diga lo que tenga que decir. ¿Qué tiene mi madre, doctora? ¡Hable! ¿Qué es lo que tiene? La señora tiene cáncer de riñón. ¿Qué? ¿Cáncer? No, 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 no puede ser. Mi madre no puede tener cáncer. ¿Está usted segura de lo que está diciendo, doctora? Lamentablemente sí estoy segura. No, ¿cuánto tiempo le queda de vida a mi madre? No lo sé, pueden ser semanas, meses. Lo bueno es que ella está a tiempo de ser tratada. O sea que sí tiene cura. Pues podemos tratar. Mamá, no te pongas así, mamá. Todo va a estar bien. Vas a ver que te vas a aliviar. Bueno, pues entonces díganos qué tenemos que hacer, doctora. Operarla inmediatamente para extirpar el tumor del riñón. Doctora, ¿y cómo cuánto cuesta la operación? Eso arriba de los 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Eso es muchísimo dinero, doctora. Nosotros no tenemos de dónde sacar tantísimo dinero. Eso es nomás la operación. Vienen gastos aparte y... Pero debe de haber alguna forma, no sé, un programa del gobierno, algo que nos ayude para pagar por lo menos una parte de la operación de mi madre. Sí, es lo que dicen. ¿Ves, mamacita? Vas a estar bien, mamá. Vas a estar bien. Mira, el gobierno nos va a ayudar a pagar una parte de la operación. ¿Verdad, doctora? Hay mucha gente esperando. La espera es larga. Mucha gente muere esperando. No, madre. No digas eso. Te vas a poner bien. Solo tienes que tener fe en Dios, madre. Todo va a estar bien. Vas a ver. Oiga, doctora. Mi madre sí podrá vivir por lo menos unos dos, tres meses antes de ser operada, ¿verdad? Sí. Su cáncer no está muy avanzado. Puede resistir unos dos, tres meses. Ves, mamá. Mamá, no llores, mamacita. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Ya vas a ver. Bueno, mira, mamá. Doctora, muchas gracias. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer y vamos a estar en contacto. Les deseo mucha suerte. Gracias, doctor. Permiso. Vámonos, mamá. Vámonos. Vámonos, mamá. Ay, ya me voy a morir. Ay, mamá, no digas eso. Vas a ver que vas a estar bien. Te vas a poner bien. Mira, yo voy a ir a hablar con mi primo Ezequiel. Ellos tienen mucho dinero. Y estoy segura que nos prestan el dinero para la operación. Pero ellos andan en malos pasos. Ay, mamá, ¿eso qué importa ahorita? Aquí lo importante es juntar el dinero para tu operación. Es todo lo que importa. Mira, tú vete para la casa. Tómate un tecito, relájate y todo va a estar bien. Vas a ver. Yo voy a ir a hablar con ellos. ¿Está bien? Vámonos, madre, para eso. Sí, allá nos vemos. Ok. Sí. Digo que estos dos cabrones ya están muertos. Yo mismo los maté. Claro, confía en mí. Es más, mira, tú ten lista la lana. Hoy en la tarde te voy a enviar el primer embarque. Y yo personalmente lo voy a llevar. Claro, para que confíes en mí. Órale, ya dijo. ¿Qué ha pasado, primo? ¿Qué te dijeron? Pues estos que no creen que nos bajamos a José. Dale chance, hombre. Al resto se convence. Pues sí, primo. Pero nosotros les vamos a demostrar de qué estamos hechos. Y nos vamos a ganar un chingo de lana. Es más, nos vamos a quedar con todo el territorio que era de José. Ya dijo. Ya está, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estos perros. Ya les dimos un mencido. Vámonos muchachos. ¡Vámonos! ¡Esequiel! ¡Esequiel! Ezequiel, soy yo, Mina. Dios mío, ¿qué pasó? Ezequiel, Ezequiel. Fribo, Fribo. Están muertos. Ay, Dios mío. Los mataron. Fribo, Fribo. Fribo, Fribo. Ay, Dios mío. ¿Cómo le voy a hacer? Ayúdame, señor. Tengo que ver la forma de conseguir el dinero. Ay, ¿cómo te sientes, mamá? Ay, hija, déjalo así, ya no te estreses tanto. Ay, mamá, ¿cómo me dices eso? Tú sabes que tú eres mi adoración. Mira, yo por ti soy capaz de hacer lo que sea, ¿entiendes? Lo que sea, con tal de que tú te sanes, mamacita. Ay, hija, de todas las hijas que Dios me pudo haber dado, en verdad, hija, tú eres la mejor. Ay, madre, yo también te quiero mucho. Pero no te preocupes, ya verás que juntas vamos a salir de esto. Ya verás. No sé por qué Dios nos pone pruebas tan grandes. Las personas buenas como nosotros somos las que más sufrimos. Ay, mamá, no digas eso. Mira, Dios nunca se equivoca. Él siempre sabe por qué hace las cosas. Y lo bueno de ti es que tienes cura, madre. Es solo cuestión de juntar el dinero. Ya verás que te vas a poner bien. Pero, ¿cómo, hija? Ay, pues no sé, mamá, no sé. Mira, tómate este tecito, ándale. Ay, hija, si el agua no hirvió, hija. Ay, ya está caliente. Tú tómatelo, ya está tibiecito, ándale. Ok. Ya sé. ¿Saber qué, hija? Ya sé cómo le voy a hacer para juntar el dinero. ¿Cómo, hija? Pues, me voy a ir para el norte. ¿Qué? ¿Para el norte? Sí, 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 para el norte. Me da miedo, hija. Es muy peligroso. No, 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 mamá. No, mira. Reina se fue y le va a requete bien. Allá paga mucho más que aquí. Te aseguro que si me voy en unos meses, junto el dinero para tu operación. Ya verás. Ay, hija, déjate de cosas, por favor. No, no, no. Es en serio. ¿Sabes qué? Ahorita mismo voy a ir con la vecina a pedirle el teléfono para hablarle a Reina. Le voy a decir que me preste el dinero para el coyote. Que llegando allá yo se lo pago. Vas a ver que me va a decir que sí. Mira. Tómate tu cecito con una tiecita, ándale. Ah, y me cuidan los frijoles que no se vayan a quemar, porque si se queman, nos vamos a quedar sin comida, ¿eh? Los cuidas. Ahorita vengo. Está bien. Tómate tu cecito. Está bien. ¿Reina? Sí, prima, soy yo, Mina. ¿Cómo estás? Ay, qué bueno. Yo estoy bien. Sí, por eso te estoy hablando. Fíjate que mi mamá está muy enferma y, pues, necesitamos operarla y necesito dinero. Y, pues, te quiero pedir de favor si me puedes ayudar. Sí, prima, tú no te preocupes que yo respondo por ti. Sí, mira, tú nada más llegando acá me hablas y voy y le pago al puyero. Ajá. Sí. Pero bueno, mira, prima, te dejo porque estoy un poquito ocupada. Ahí me saludas a mi tía, por favor. Cuídense. Claro que sí. Sí, yo le digo de tu parte. Y muchas gracias. Hasta luego. Oye, lo veo y no lo creo. ¿Por qué ilusionas a tu prima? Quienes decir que cuando venga aquí tú vas a responder por ella. Es mi prima. Tengo que quedar bien con ella. ¿Y para qué le dices que le vas a prestar dinero? Ay, mira, cálmate. ¿Quién? Ay, ¿a poco tú crees que se va a aventarse a venirse para acá? No sé, puede ser. Está necesitada. Ay, mira. Y aunque se animara, ningún coyote la va a cruzar, sin al menos que le pague la mitad. Y tú sabes muy bien que es una muerta de amor, si por eso me está hablando. No tienes corazón. Ay, cálmate que ningún pollero la va a cruzar. Es una inhumana lo que pasa. ¿Y a ti quién te metió? Si es mi prima. Ay, gracias, señor. Gracias a Dios. Muchas gracias, doña Mari. Gracias. Mina, oí que te vas a ir para el otro lado de tu mamá. Ay, doña Mari. Es que tenemos una emergencia y pues tengo que juntar mucho dinero. ¿Y aquí de dónde, doña Mari? Tengo que irme para el norte. Ahí se la encargó, ¿sí? No sabía que tu mamá estuviera tan enferma. Pues sí, doña Mari. Está muy mal. No te preocupes. Yo te la cuido. ¿De verdad? Tú vete sin cuidado. Que Dios te bendiga. Ay, muchas gracias, doña Mari. Gracias. Y pronto nos vemos, ya verá. Si Dios quiere. Hasta luego, doña Mari. Que te vaya bien. Gracias. Pobre muchacho. Que Dios le ayude. ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué crees, mamá? Ay, estoy feliz. Ay, hija, ¿por qué tantos gritos? Ay, hablé con Reina y me dijo que Sim nos va a prestar el miedo para el coyote. ¿Cómo ves? Ay, qué bueno. Sí, ¿cómo ves? Oye, ¿ya están los frijoles? Sí. Ay, qué bueno. Para comer algo rapidito, me doy un baño porque hoy mismo salgo para Reina ozar. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Ahora mismo, hija? Sí. No, no te vayas, hija. Ay, mamá. Ya habíamos quedado en eso, madre. Mira. Madre, ¿no es bien? ¿Por qué tan pronto, hija? ¿Por qué te vas? Porque necesitamos apurarnos a juntar el dinero para tu operación. No me dejes, hija. Ay, madre, no te voy a dejar. Yo le voy a juntar el dinero, ¿ok? Mira. Me preocupo. No, no te preocupes. Te puede pasar algo allá tú solita. No, 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 no. Mira, escúchame. No, hija. Escúchame. Solamente voy a tomar el autobús a Reynosa. Dicen que ahí hay muchos polleros. Y será muy fácil para mí poder cruzar la frontera. No te preocupes, todo va a estar bien. Ay, ya está bien. También les avisaste que te vas. Ay, el trabajo, mamá. Eso es lo de menos. ¿Qué puede pasar? ¿Que me corran? Pues, como quiera no voy a estar. Pero ahí paso y les digo que ya me voy. No, no me da tanto miedo que te vayas. Todo va a estar bien. Ándale, vente, vamos a comer. Vente, ándale, ándale, vente, vamos a comer. Vente. Vente, ándale, vente, vamos a comer. Vente, ándale, vente, vamos a comer. Gracias por ver el video. 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 Y ella, en cuanto llegue allá, le va a pagar. No, muchacha. Es que, si le dices eso al coyote, te va a mandar a la fregada. Perdón tuyo, muchacha. Ay, oiga. Pues entonces, ¿qué le digo? Mira, muchacha, yo te voy a ayudar. ¿De veras? Súbete. Ah, pues muchas gracias, oiga. Gracias. Pues sí, don. Así es. Yo voy bien triste, oiga. Traigo el corazón destrozado. Dejar a mi madre sola ahí, muy enferma. Pero pues no hay de otra. Tengo que llegar a Estados Unidos para poder trabajar y traer el dinero. Para la operación, usted sabe. Ay, qué pena, muchacha. Pero mi amigo te va a ayudar, hombre. Ay, oiga. Ojalá que el hombre este no me pueda llevar. Como le platiqué de mi mamá, ya sabe. ¿Qué onda? ¿Cómo ha estado? Hola, pollo. Hola, señor. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Mira, pollo. Te traigo a esta muchacha, hombre. Quiere que ruedas para otro lado, hombre. Ayúdala. Llegan en muy buen momento. En unas horas salimos. Mira, nomás que hay un problema, hombre. Ah, cabrón. Empezamos mal. ¿Qué problema? La muchacha no trae para pagarte ahorita, hombre. ¿Qué chistecito es ese? No, señor. De verdad, aire. Le juro que yo llegando allá se lo pago. De verdad. Por favor, señor. No, así me han dicho muchos. No, pero... De verdad, yo sí es en serio. Mire, yo tengo mi prima allá y ella me dijo que llegando, ella misma le iba a llevar el dinero. De verdad. No le voy a fallar. No puedo. Es que nuestro platón nos tiene prohibido hacer eso. Mira, pollo. Hazme el par, hombre. Yo siempre he traído mucha gente. ¿Cuándo te ha quedado mal, hombre? Ayúdalas, amiga mía, hombre. Es que no puedo. Tú sabes que no puedo. La situación mía es muy crítica. Por favor, señor. Mire, mi mamá está muy enferma. Si yo no logro llegar a los Estados Unidos, ella se va a morir. Yo tengo que llegar a trabajar, por favor. Ayúdeme. Yo ya le dije a Nachito. Ella sabe. No puedo. Mira, ayúdala, pollo, hombre. Si no te paga ella, estoy seguro que yo te doy el taxi, mía. Mira, la acabas de conocer. Puedes perder tu taxi. ¿Estás seguro? Por favor, señor. Por favor, ayúdeme. Le aseguro que no le voy a fallar. Bueno, sobreaviso no hay engaño. Está bueno, pues. Mira, muchacha. Ahí te dejo mi tarjeta, hombre. Si ofrece algo, llámame. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Ahí los dejo. Que Dios se lo pague. Muchas gracias de nuevo. ¿Ya tienes todo preparado para irnos? Claro que sí. Aquí traigo un lonchecito que me hizo mi mamá. Ya nada más voy a pasar por ahí a la tienda a comprar unas tortillas. Y ya, es todo. No, muchacha. Las tortillas nomás te van a dar, sí. Mira, ahí hay una tienda. Para si compras agua, fruta. Mientras voy me cambio de ropa. Ah, pero eso sí. En Morralito tiene que ir conmigo. Yo te lo mando nunca. Ah, bien. ¿Se lo dejo ahorita? Sí, de una vez. Bueno, muchachos. Pónganse en vía, truchas. Porque me he enterado de que andan visjoneando ahí el lugar a algunos cabrones, ¿eh? Pónganse abusados. No te preocupes. Aquí nadie ve nada. Además, el lugar es nuevo. ¿Qué no? Por eso mismo vamos a tomar nuestras precauciones. Fíjate qué cosas. Después de que les estamos haciendo el favor de cumplirles el sueño americano a estas gentes, pues viene la pinche de laía a estar chingándonos. A mí lo que me importa son los billetes que dejan esas gentes. Vete a terminar tus cosas. Aquí nos encargamos yo y el compa de los paisitas. ¿Ya dijeron? Me voy porque tengo que ir a ver a mi vieja y a ver unos paisanitos que tenemos ahí encerrados, ¿eh? Oye, antes de que te vayas, ¿qué? Vamos a hacer los business que hemos hablado. ¿Cuál business? Ah, ¿el de prostituir a las viejas? Andarle, Simón. Claro que sí, mano. Abriendo clientes. Entre más lana, pues mejor, ¿no? Bueno, muchachitos, me tengo que ir. Pónganse muy truchas, ¿eh? Por eso no te preocupes. Abusados, nos vemos más tarde. Andale, ya está, que está bien. Sabes que tiene razón este vato. Necesitamos ponernos al tiro. Cualquier errorcito. Se nos cae el teatrito. Tienes toda la razón. Acá, hijo. Aquí tienes la comida. Gracias. Yo también, amigo. ¿Me ofrece algo más? No, gracias. Cuando terminen de comer, si quieren, váyanse a descansar. No, ¿qué es? Si quieren acostar o quieren ir a bañarse, con confianza, siéntense a gusto en su casa, ¿eh? Gracias. Permiso. Ay, doña Cleo. Y esta agüita que nunca se quitó. Pero gracias a Dios, como quiera, tuvo bastante gente. Y Cirilo, la gente ha estado cruzando cada día más. Pues, ¿cómo no? Con la miseria que pagan en México. Pobrecitos. Muchos de ellos tenían días sin comer y sin tomar agua. Pobre gente. Y esos pollos sin corazón, que los abandonan en el camino. Deja tú de eso. Muchos de ellos abusan de esas pobres mujeres. Lo bueno es que tú les ayudas bastante. Eres una muy buena persona. Sí, Cirilo. Tú también me ayudas mucho. Pero, ¿sabes qué? Voy a estar más tranquila hasta que el desgraciado del Rubén lo pesque a la policía. Sí. Si por mí fuera, ¿desde cuándo les hubiera echado a la policía? Pero así como es él, hasta nosotros nos hace algo. No le tengo miedo a ese huevón. Por animales como ese, mi hijo murió al cruzar la frontera. ¿En serio? Eso no me lo habías contado antes, Cleo. Por eso odio a ese maldito bastardo de Rubén. Lo odio. Ahora entiendo tu afán por ayudar a esas personas. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Pues sí. En eso tienes toda la razón. Bueno, muchachos. Espero que estén todos listos. Miren, muchachos. En esa casa reportaron que hay gente muy bien armada. Yo les pido que procedan con mucha, pero con mucha precaución. Esperemos que la llamada anónima que hicieron no sea solo un anzuelo para despestarnos. Eso lo vamos a averiguar. Ahorita mismo. Vamos de una vez. No hay tiempo que perder. Tenga. Estas mujeres siempre al tiro. ¡Vámonos! Adelante, muchachos. Fuerte. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 No chingues el azar, eres bien tramposo, siempre me ganas. Pues tú wey, que no sabes jugar, enseñate para que no pierdas wey. Y deja tú, que ya no traigo fe de apostarte. Si trae, si trae wey, sácale, sácale. De veras, mira, me la peño. ¡A la madre wey, la policía! ¡Espérate, espérate! Dale wey, ponlela. ¡Por cel nuit! ¡Policía de la policía! ¡Cállelo! ¡Pacállelo! ¡Lipio! 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 ¡Corre ¡Cuálto! ¡Policía! ¡Cállelo! ¡Policía! ¡Bájate ya! ¡Bájate! ¡No te muevas! ¡Ey tú cabrón! ¡Revisen bien la casa! ¿Qué le haces el cabrón? ¿Qué pedo putos? ¡No te muevas! Ven con ustedes Yo no tengo nada que ver, solo me están echando unas virongas ¡Central! Sí, mandame una patrulla a Altoneriza para cinco impotentados, una ambulancia Pásale, pásale ¡Asegúrame bien ese cabrón! Estamos ubicados en Green's Road, en Palmview Espérate, espérate ¡Martínez! ¿Tecaste bien la casa? Sí, señor ¿Usted queda? ¿No te muevas? Sí Ustedes van a ser deportados a México o a su lugar de origen Van a ser atendidos como se merece No se preocupen ¿Qué pasa, Rubén? ¿Por qué esa cara? Valiendo madre, patrón ¿Ahora qué pasó, Rubén? No, pues... La policía encontró uno de los escondites que tenemos Esos hijos de su pinche madre No dejan ser Vengo llegando de México Y ya tenemos problemas aquí No, y eso no es nada, patrón Arrestaron al moto ¿Qué? ¿Cómo que arrestaron al moto? ¿No les he dicho que tengan precaución al entrar y al salir? No, pues sí, la tenemos Lo que pasa es que... Pues... Nunca sabes Si tuvieran precaución No estaría pasando lo que está pasando ahorita Lo siento mucho, patrón En verdad lo siento Pero, pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues no lo sientas Es tu culpa Y tú vas a ver cómo lo solucionas No es mi culpa, no es mi culpa Pues, ¿qué quieren que haga? ¡Claro que es tu culpa! A esa gente que tú traes Tú los contrataste Y tú me pagas por ello ¿Ves, cabrón? Es tu culpa Ok, ok Voy a ver qué puedo hacer Para resolver esto, eh Mira Ahorita vete para la otra casa A ver qué tan segura está la gente Ahí no se preocupe, patrón Ahí... Nadie nos va a encontrar Tengo toda la gente comprada ahí Y además voy a mandar a Mario Para que esté vigilando Que van pelándose el ojo ahí, eh Claro que sí, patrón Cuente conmigo A ver, hay ninguna falla Ya sabe Eso espero, eh Eso espero Eso espero Porque dinero perdido Dinero que me pagas Y de una buena vez te me vas yendo Porque quiero que te asesores Pero muy bien Bueno Ok Con permiso Los dejo Y ojalá que todo salga bien Puras mermas con estos cabrones Ya te dije Que pongas a alguien más En este desmadre Patrón, dame la oportunidad a mí Yo no lo voy a fallar Rubén es bueno Solo déjame arreglar unos detallitos Ya verás como todo va a estar bien Como tú digas Pero dime ¿Vas a querer que le demos un calentón a esos policías? Claro que sí Hay que darles en la madre Para que agarre el miedo Y no, no lo hagan de pedo No se oye más ¡Córrele! ¡Viene el musco! ¡Córrele! Me estoy muriendo de sed, Pollo Regálame un poquito de agua así Por favor ¡Cállate! Que no van a huir Me estoy muriendo de sed Pero bueno Por si quieren nos arreglamos de otra forma ya saliendo de esto ¡Ay, mi maldito! ¡Ostrasiado! ¡Cállate! 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 ¡Tú tampoco tienes! ¡No importa! ¡No importa! ¡Toma! ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Eres de ti! ¿Qué haces con este niño aquí solita? ¡Fálly está! ¡Ven! Ay, mi amor, ¿cuándo vas a pedir unas vacaciones para que me lleves a pasear? Mira, mi amor, ya te dije que te esperen un tantito. Mira, ahorita tengo mucho trabajo. No, Rubén, así nunca vamos a llegar a ningún lado. Entiéndeme, por favor. No, Rubén, el que no me entiende eres tú. Ay, Rubén. Rubén, ¿ya llegó la gente? Díganles que pasen, por favor, María. Ok, no te los bachen. ¿Qué pasó, Pollo? Ya estamos aquí. Pues pásenle. Pásenle, pásenle. Véngase. Pásenle. Véngase, véngase. Véngase. Pásenle, pásenle. Buenas, buenas. Ya estamos aquí, sanos y salvos. Hola, pollito. ¿Ya se habían tardado? ¿Por qué? Hombre, no me tardé nada. Yolanda, ayúdame, levántate. Ayúdame a llevar a las muchisos para allá, para el cuarto. Vámonos, véngase, véngase. María, mejor, entonces. Ándale, eso es lo que debes hacer. En el igual de estarme pidiendo vacaciones. A ver, pollito. Cuentas claras, amistades largas. La lana. Sí, hombre. Yo, cuando te he fallado, aquí tienes... Oye, pollito. Aquí falta dinero, pollito. Es que... Es que qué, cabrón. Es que una no me pagó. ¿Qué chica no te pagó, güey? Me dijo que su primo iba a pagar. En cuanto ella le llame, ella va a pagar de volada. No, no, no. ¿Estás seguro de eso, pollito? Mira, Rubén. Mi amigo el taxista dijo que si ella no pagaba, él responde. Él me va a dar el taxi. Oye, oye, ¿para qué chica no quiero el taxi? Yo lo que necesito son los billetes estos. ¿Con qué le voy a salir a José y a Roberto? ¿Eh? ¿Sabes qué? Te lo voy a descontar a ti, cabrón, este dinero. Hombre, no lo hagas. Tú sabes que lo necesito. Sí, pero nosotros también lo necesitamos porque esto es un negocio, pollo. Me dijo que su prima iba a pagar aquí. Que cuando llegara, ella venía y pagaba. A ver, a ver. ¿Quién fue esa que no te pagó? Vina, ven para acá. Sí, señor. A ver, tú. ¿Por qué no pagaste? Ay, señor, discúlpeme. Lo que pasa es que mi prima me dijo que en cuanto llegara acá le hablara y ella iba a venir a traerle su dinero. ¿Ves? Te dije. ¿Estás segura de eso? Claro que sí. A ver, háblale a tu prima. Háblale. Ay, discúlpeme. Ahorita ella está trabajando y pues no hay nadie en la casa quien conteste el teléfono. Pero le marco más tarde en cuanto salga de trabajar. Mira, te voy a decir una cosa. No me vayas a salir a mí con una pendejada, ¿eh? Claro que no. Mucho cuidado. Sí, señor. Ya, vete. Con permiso. ¿Ves? Te dije que ella pagará. Vágasle, vale, pollo. Vágasle, vale que pague. Bueno, Rubén. Pues ya me voy. Y gracias por no descontarme el dinero. Ok, poito. Cuídese. Ya está. Pinche pollo, cabrón. No más porque lo conozco muchos años. Si no... Oye, Rubén. Pobre gente. Tiene ella hambre. ¿Qué hago? Pues María, denles algo de comer para que no se nos vayan a morir. Y no han pagado. Así que trátenlos un poco bien, ¿eh? Ah, y te voy a encargar algo, por favor. Te encargo a esta... Esa mina, ¿eh? No ha pagado. Y no se nos vaya a pelar, ¿eh? Y yo me voy porque tengo que ir a costar cuentas con José. ¿Eh? Ahí tenla encargo. A ver, ustedes, venga para acá. Vamos a comer, venga. Los voy a servir de comer. Véganse, véganse, véganse. Véganse, véganse, véganse. Véganse, 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 véganse. Véganse, 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 véganse. Véganse, véganse. Gracias. Muchas gracias. Estaba muy rica la comida. ¿Les puedo ayudar en algo? Sí. No, 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 gracias, no. Sí, ayúdame a lavar los trastes. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí está el jabón. Pues ya está todo limpio. Gracias. De nada. Escuché que te llamas, Mina. Sí, así me llamo. Oiga, mande. Les quiero pedir un favor. Es que necesito hablarle a mi prima, pues para que venga a traer el dinero y para ella irme de aquí. Ay, no, aquí no se hacen llamadas, María. Claro que sí le voy a prestar mi teléfono. Mina, ten, háblale. Gracias. Bueno. Prima. Sí, soy yo, Mina. ¿Cómo estás? Hola, Mina. Bien, ¿y tú? Sí, estoy muy bien. Víjate, te llamé rapidísimo para decirte que ya estoy acá en el norte, en McAllen. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, prima, no te escucho. Prima. Prima. ¿Qué pasa? Se cortó la llamada. Vuelvele a marcar, hija. Vuelvele a marcar. No sabías que ella iba a salir con una babosada. Yo ya no sabía. No sabía. No sabía. Ay, Dios santo. No me contestas. ¿Qué va a decir Rubén ahorita que se entiere que tu prima no contesta? La va a mandar a la fregada. Por eso hubiera pagado. Ahorita vuelves a marcar, Mina. Yo creo que mi prima no me va a prestar nada. Sí, vas a ver. ¿Por qué me colgó? Ay, Dios santo. Ya no me contestó. Ya no llores, Mina. Al rato vuelves a insistir. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa, patrón? ¿Todo bien? Te traigo un encarguito aquí. Ya sabes que en cuanto recibo el dinero, lo primero que hago es entregárselo. Muy bien, muy bien. Aquí lo traigo. Aquí tiene. Bien. Quita tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Oye, recuerda que esta noche llega la ambulancia. Muchas muchachas que pasamos de a gratis. Dos ya están pagadas. Quiero que me las cuides muy bien. No se preocupe. Yo me encargo de eso. De hecho, las voy a estar vigilando ahí. ¿Ya comiste? Pues estaba pensando en eso. Te invito. Vamos a comer. ¿Quién soy para decir que no? Seguro que sí. Vamos a comer. Entonces esa es toda la información que pudieron obtener, muchachos. Así es, comandante. Es toda la información. Los vecinos no sabían nada. Así es, jefe. Nadie sabía el escondite. Era nuevo para ellos. Lo peor de todo es que el vato ese que agarramos no quiere hablar. Peor para él. Pasará muchos años en la sombra. Eso no nos sirve de nada. Necesitamos obtener más información para atrapar a esos bandidos. No te preocupes. Tarde o temprano. Vamos a dar con ellos. Con su permiso. Yo me voy a comer. Vamos, te acompaño que también me muero de hambre. ¿Ustedes no van a ir? No, yo aquí me quedo. Tengo trabajo que hacer. Voy a revisar unos expedientes. ¿Sabes qué? Yo sí las acompaño. De perdido de afuera, fumamos cigarro. Vamos. Comandante, vamos a ir a comer. ¿Quiere que le traigamos algo? Pues ahí, tráiganme cualquier cosa. Lo que coman ustedes. Está bueno. Nos vemos ya. Ándale, tengan cuidado. Este es el sector en particular donde estamos vigilando esto. Que están transportando todo. Lo que están haciendo es que están viniendo por esta ruta. Están por toda esta cara. Comandante, comandante. Lo vi. ¿A quién? El tipo que se nos peló en la balacera en el rancho. ¿Dónde lo viste? Ahí, va atrás de las muchachas. Vamos a ir a ayudarles. Vamos a seguirlo. Vámonos. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! Bueno. Pues aquí vamos a comer. ¿Por qué? Ah, pues es que lo traía en la bolsa, no lo escuchaba. Sí, estamos bien. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Está muerta! ¡Está muerta, está muerta! ¡Te lo dije, cabrón! ¡Eran ellos! Esto no se va a quedar así. ¡Hay que agarrarlos! ¡Acordan en el área! Cierren el área. Cierren todas las carreteras. ¡Dame un apoyo! ¡Mándenme más apoyo! Tenemos dos policías caídos. Mándenme a traer la ambulancia y forensicas. ¡Vaya, hasta que al fin llegan! Es que anduvimos por ahí entre las calles, pero ya no es un rato. Seguramente la policía nos anda buscando. ¿Pues qué hicieron? Le dimos en la madre a dos. Ni las manitas metieron. ¿Y a quién le mataron? A esas dos pinches viejas que andan con Walter y el Memo. ¡Ay, qué bueno! A ver si así dejan de estar chingando a esos cabrones. Pues al menos la van a pensar dos veces antes de estarse intrometiendo. Lo que debíamos de haber hecho. De haber matado al Walter y al Memo. No. No creo que sea bueno. A esos dos ya los conocemos. Y si los matamos, van a mandar a otros. Que no vamos a saber ni quién son. Eso es cierto. Son medios pendejos. En todo el tiempo que tienen en la policía. Esta es la primera vez que nos chingan una casa de seguridad. Está bueno, por lo pronto. Vamos a dejarlos en paz. Pues esos pinches policías van a andar bien ardidos. Oh, sí. Por cierto, ¿sí será lo de la noche? Claro que sí. Esta noche tenemos carne fresca. Y espero nos vaya muy bien en este negocito. Claro que nos vaya bien en el negocio. Para eso ya tengo clientes. Porque de aquí vamos a sacar un buen billete. Claro que sí. Claro. Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, reina. ¿Qué vas a empezar? ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le diera el dinero a Nina? Obvio que no se le iba a dar. Pues no. Pero tú se lo prometiste que se le ibas a dar. Ay, cena por favor y déjame cenar a gusto. Con las ilusiones de la gente no se juega, reina. Mucho menos con las de tu familia. Bueno, sí. Yo sé que me equivoqué. Pero, ¿qué querías que hiciera? Esos polleros salen carísimos y los sabes. Tú siempre le pides a Dios que nos ayude a tener hijos. ¿Tú crees que Dios nos va a ayudar sabiendo cómo es tú con la gente? Lo dejo a tu criterio. Ay, bueno mi amor. ¿Cómo te fue, cariñón? Bien, 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 bien. Un poco preocupado nomás por esa mujer. Mi amor, te cuento. La esa muchacha, la tal mina, no consiguió el dinero. ¿Cómo chingas que no consiguió el dinero? Mi amor, ¿cómo lo oyes? La prima la mandó a la fregada y nada de dinero. Te lo dije. Pinche madre. María. María. Mande. Tráeme para acá esa mina. Sí. A ver tú, ¿cómo está eso que no pagas? Ay, discúlpeme, señor. Lo que pasa es que le marqué a mi prima y se cortó la llamada. Después la estuve marcando y ya no me contestó. Y la verdad yo creo que no me va a prestar nada. Mira, 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 a mí no me vas a ver la cara. Para mí que eso fue un cuento que tú inventaste. Claro que no, señor. ¿Cómo cree? Le juro que no es así. ¿Cómo no? ¿Por qué no has pagado entonces? Ya déjala, Rubén. ¿Pero cómo la voy a dejar, María? Si no ha pagado, yo necesito ese dinero. Mire, yo puedo trabajar aquí en la casa. Haciendo lo que sea. ¿Tú quieres trabajar con muchacha? ¿Sabes que tu pasaje es como seis mil dólares? Ay, Yolanda, como si tú me ayudaras a mí. Por favor, señor, deme por lo menos un par de días más. Así le sigo marcando a mi prima y... Pues a lo mejor me contesta. La verdad es que no creo que me vaya a abandonar así. Mira, me caga que me quieran ver la cara y tú no me la vas a ver. Tú tienes que pagar ese dinero a como de lugar. Dale un par de días, Rubén. Ya veremos, ya veremos. Buenas. ¿Y te rompo? No, no, pásale, Pollo. Ay, te traje otras tres. Como me dijiste, no les cobré. Hombre, qué buena idea me estás dando, Pollo. ¿De qué hablas? Estoy teniendo problemas aquí con un clientecito que tú me trajiste aquí. Que no ha pagado, pero... Ya sé cómo me voy a cobrar. Llévatela con las otras muchachas al cuarto donde están las demás. Sí, señor, mire. Yo hago lo que sea. Usted nada más dígame qué hago. Y yo lo hago. Yo soy buena para trabajar. Llévatela. Vámonos, mire. No, señor, yo lo hago. Bueno. No, gracias. Ella me dio en la casa. No, no, mire. Dale un par de días. Me dio a hacer la limpieza. Así tiene que ser esto. Esto es un negocio. Tienes que pagar, mire. Pobre mujer. Ay, virgencita, cuídame a mi hija. Te lo pido de corazón. Que me la cuide donde quiera que ande. Ay, virgen, te lo ruego. Te lo pido, por favor. Ay, mi hija. Ay, cuida de ella, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Ay, y cuida de mí también, que no aguanto. Ay, cuídame. Dame fuerzas para poder quedar mi hija cuando venga de regreso. Ay, que no la he visto. Estoy preocupada. Están buenas las viejas que tienen estos chavos. ¿Qué ha habido, Fausto? ¿Cómo está, viejón? Bien, 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 bien. Ya creí que no ibas a venir, ¿eh? ¿Cómo que no voy a venir, compadre? Si es el que te encargo las mujeres. Eso es lo bueno. Mira, aquí te presento a mi amigo, Héctor. Mucho gusto. Placer. Va a ser muy buen cliente, compadre. Esos son los que queremos, esos son los que buscamos. A propósito, las muchachas ya están aquí y están preciosas, ¿eh? A no ser que... ¿Verdad, Mario? ¿Están listos o no? Ya sabes que no te fallo. Ya estás bien listo. De un bañadito y una regladita. Eso, que no se diga más. Vamos a verlos. Perfecto, vamos. Ay, ¿dónde están estos niños? ¿Por qué no se pararon? Ya cálmate, amiga. No, no me puedo calmar. Ya cálmate. ¿Qué no se puede arreglar? ¿Qué no se van a traer? No. Ya, pues ya los llevaron a comer. Algunos van a ser. A lo mejor los llevaron a comer o a bañarse. Ya los van a traer. No, no. Allá anda los míos también. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa aquí? Párese velorio. Levántese, levántese. Párese. Póngase de pie. ¿Por qué traes ese suéter tan sucio? Así me lo dieron. Ah, así te lo dieron. No está tan mal tampoco. Pásale, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿No tienes otras? ¿Seguro que sí? Más acá en otro cuarto. Cálmate tantito. ¿A ti cuál te gusta? A mí me gusta la güerita. ¿La güerita? A ver, güerita, venga para acá. ¿Y mamá? Eso no nos interesa. Su mamá no nos interesa. Primero quiero saber dónde están los niños. No le importa. A usted no le importa ni pregunte. ¿Cómo no me va a importar si son mis hijos? ¿Y ahora se quieren llevar a mi hija? ¿Usted qué dice los hijos, vieja piojosa? A ver, aprieta a la muchacha. ¿Qué dicen los hijos, Carla? ¿Usted se va a ir con nosotros? ¡No! ¡Venga a ir con nosotros! ¡Venganse! ¡Hárganse para allá! ¡Desgraciado! ¡Vámonos! ¡Venganse! ¡Venganse para acá! Y pobre de ustedes, si se escapan, cabronas. ¡Mucho cuidado! Ya tengo mucha hambre. Pues ya es bien tarde. A lo mejor ya no tardan en enredarnos algo de comer. Ojalá. Yo siento que ya tardaron mucho. Yo, la verdad, aparte del miedo, tengo mucha sed. A ver, muchachas, levántense, por favor. Levántense y se me forman acá, a este lado. Se me forman acá, por favor. Formaditas, formaditas. A ver, muchachas, así, bañaditas, con ropita nueva. Se ven preciosos, ¿eh? A ver, muchachas, una vueltecita, por favor. Dije, una vuelta, por favor. Erika, ven para acá. Erika, que vengas para acá. Para dónde la llevan. Tú no te metas, a ti no te importa. ¿Creen que no me he dado cuenta que ya se llevaron a la otra muchacha? No te importa, a ti no te metas en esto. Vente, vamos, vente, vamos, vamos. ¡Déjenla en paz! Vente, sígueme, sígueme. Sigo sin poderlo creer, pobre de las muchachas. Ni me recuerdes. Yo no pude dormir en toda la noche. Lo que más me pesa es que no pudimos hacer nada. Llegamos demasiado tarde. ¿Qué hay, muchachones? ¿Qué onda, cabrón? Yo pensé que te habías ido. No, pues aquí me dejaron. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues aquí me dejaron, compadre. ¿Y ustedes saben por qué? No, no lo sabemos. Ahora no sabes. Por la muerte de las muchachas que ustedes y ellas provocaron. ¿Y qué estás diciendo, cabrón? ¿Que nosotros fuéramos responsables o qué? Así fue, Memo. ¿Para qué se meten donde no deben? Ese es trabajo de la migra. Pero es nuestro deber, Fausto, ir en contra de la gente mala. Pero hay manera, Walter. La manera que ustedes lo hicieron no es la adecuada. Por eso murieron las muchachas. Mira, ¿sabes qué? Tú no eres nuestro jefe. Nosotros recibimos órdenes de de arriba, no de ti. Pero las órdenes que estoy recibiendo son de arriba. Pues le voy a hablar, cabrón. Y vale más que lo que estás diciendo, sea cierto. Mira, compadrito, los aprecio mucho a los dos. Hagan las cosas bien. Háganme caso. ¿Saben qué? Somos un equipo. Pero todos debemos ir derechitos, derechitos por el mismo rumbo. Por lo pronto, les prohíbo que hagan cualquier cosa ustedes dos. Cualquier cosa, me hablan a mí primero. Caray, ya pasa media hora y estas gentes no llegan. Ya se les hizo tarde, ¿no crees? Pero Rubén, después yo tenemos la casa limpia. No, no, pues eso sí. Pero ya se han tardado bastante para llegar. Bueno, mi amor, nosotros nos vamos a ir, ¿ok, papi? Para que tú puedas dedicar con tu jefe. Y por favor, mi amor, no se te va a olvidar lo que me prometiste. Claro, monica. Vas a pedir a las vacaciones, ¿ok? Se me olvidó. Bueno, ya vámonos ahorita. Bueno, nos vamos, vamos, María. Con permiso, mi amor. Hola, María. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Hola, don José, ¿cómo estás? Ahí está Rubén, esperándolo, don José. Pásale. Muy bien. Con permiso. Con permiso. Hola, ¿qué tal, patrón? Pásale, pásale por acá, pásale. Me encontró el pollo que ya tenía más gente. Pues dile al pollo que los lleve a otro lado. No, está bien, pero ¿por qué no aquí? Porque aquí solamente vamos a meter mujeres para no estarlos revolviendo y que así la gente no se entere de nada. Ah, no, pues que así sea entonces. Me suena muy bien esto. Oye, ¿qué tal está la mercantía que trajeron? Muy buenas muchachas, muy bonitas. Es más, déjenme ir por ellas para enseñártelas. Esto es horrible. Esto parece una pesadilla, no puede ser. A nosotras nos dijeron que íbamos a trabajar, pero jamás. Jamás en esto. Mira cómo me dejaron. Mónica, cálmate, Mónica. Cálmate. Pues nadie queremos. Pero estos son unos bestias salvajes. No tienen corazón. Lo que a nosotros nos hagan no importa. Lo que importa son nuestras hijas. Si esto no se están haciendo a nosotras, imagínenselo a ellas, que son unas niñas. Pues sí. Sabrá Dios que les hayan hecho ya. ¿Dónde está Mica? ¿Dónde está Mica? ¿Qué quiero saber? ¿Dónde está Mica? ¿A dónde se la llevaron? ¿Qué vamos a encontrar? A ver muchachitas. Levántense. Párense. Vamos a salir. Sí, porque los quieren ver. Y límpiense esa cara. ¿Qué fue ese lloriqueo? Por aquí. Vamos. Pronto. Vamos. A ver, pasen muchachos. Ahora, ahora, ahora. Muévanle, muévanle. Rápido. ¿Cómo la ven muchachos? ¿Cómo la miran? Ahí están. Parece que muy bien. Pues a mí me gusta la güerita de la blusa rayada. ¿Y qué patrón? ¿No va a haber una para mí también? Pues a lo mejor ni puedes, gordadito. Pero escóge la que quieras. Para mí me gusta esta chaparrita de amarillo. Mira, ¿qué nos van a hacer, mía? No sé. Me estoy imaginando lo peor. Pero mira, aquí lo importante es seguirle la corriente para poder salir con vida de aquí. Mía, ¿pero por qué nos están escogiendo? ¿Qué nos quieren hacer? ¿Usted qué secretar? Nada, señor. Bien. Pues yo voy a ganar la de sol. Para que le hagan juego a mi camisa. Bueno, muchachos. Aleluya, aleluya. Que cada quien agarre la suya. Ya saben dónde están los cuartos. Vamos, muy bonita. Véngase. 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 Véngase para acá. Bueno, pues. Ustedes lo alcanzaron. Vámonos al cuarto. A descansar. Quítate la ropa. Mira, yo sé que no tengo escapatoria, pero déjame pasar un rápido al baño, ¿sí? ¿Me crees pendejo o qué? Solamente quiero enjuagarme un poco. No me he bañado. Estoy muy sucia. Por favor, ¿sí? A mí no me vas a ver la cara de pendejo. Quítate la ropa o te la quito. Está bien, está bien. ¡Mirad! 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 No la pudimos alcanzar. Se nos peló la pinche vieja. ¡Hija de la chingada! Déjala al último, déjala que se va la chingada. ¿Para qué la quieres? No, ¿cómo déjala? ¿Qué tal si dice algo? No, no va a decir nada. Es ilegal. Ni modo, ¿qué va a decirle a la policía? Tiene razón. Pero yo quería que me la pagara la hija de la chingada. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿No ves el madraso que me dio? ¿Por qué? Dame una perecha cerrada. Si, ¡Mirad! ...y por cierto readiness... Pero el reglan es muy pequeño, que cuya. Entonces, es que estamos aprovechando desde mostró. El roto de los sentios. Rato de majority de gente. Solo tienen un muro y enfermo, Gracias por ver el video. 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 Arrepentida, he venido a pedirte perdón. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero llorar más, yo lo único que quiero es contigo caminar. Por favor, dame tu mano, por favor, dame tu mano y no me vayas a soltar. No quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿En qué te puedo servir? Me dijeron que aquí usted me podía ayudar. Me estoy muriendo de frío. ¿Eres ilegal? Sí. Pero mira cómo viene, muchacha. Pásale. Gracias. ¿Eres hombre? Me estaba muriendo de hambre. Si hubiera todo lo que he tenido que pasar. Cuéntame, ¿qué te pasó? Pues me tuve que venir de México y tuve mala suerte. ¿Y luego? Pues ahí me dejaron. Nos abandonaron. Buenas, buenas. Pásale, Cirilo. Gracias. Puse a ver a ver si encontraba a Rubén y al pollo. ¿Y luego? No puede ser. Estos conocen a los secuestradores. Tengo que seguir corriendo de aquí antes de que me debaten. ¡Eh, muchacha! ¡Muchacha! ¿Dónde más? ¡Espera, muchacha! ¿Dónde vas? ¡Espera! ¡Mira cómo está el tiempo! ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Salió corriendo sin decir nada? No sé. ¿Qué le pasa? Salió como loca. ¿Quién será? No sé. ¿Quién es? Es Mina. Mira, mi prima es ella. Espera, Sal. ¡Recibela! ¡No, no, no! ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Estás loco? Se va a quedar aquí. Aparte, no tiene ni papeles. Capaz si nos metan un problema. No, la loca eres tú, Sal. ¡Recibela! ¡Ay! ¡No! ¿Qué quieres que haga? ¿Que la deje aquí de mantenida? ¡No! ¿Y en mi casa? ¡Menos! No te creo capaz de lo que estás diciendo. Es tu prima, Sal. ¡Recibela! ¡Ay! ¿Y qué importa que sea mi prima? Mira, tú ves, Sal. Dile que, no sé, que se equivocó de dirección, que aquí no vive ninguna reina que se movió. Yo no sé. Ándale, ve. Acabo a ti y te conoce. Muy bien, ma. Ándale, ve. Haz lo que te digo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, aquí vive una muchacha que se llama Reina. ¿Reina? Ah, sí, oiga. Tiene como unos dos meses que se cambia de aquí. ¿Pero cómo? Sí, ella me dio esta dirección y es la misma. Pues como le digo, o sea, ella nomás agarró sus cosas, no nos avisó y se fue. Qué raro. Entonces no tiene idea para dónde se fue. No, no sé. ¿Para qué le he hecho mentiras? Puede ser. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Con permiso. Ok, gracias. Disculpe, señor. Sí, dígame. ¿No sabe por dónde vive aquí una muchacha que se llama Reina? Sí, aquí en esta casa. ¿Estás seguro? Sí, si gusta pasarle a tocar la puerta ahí, agüita, mira que nada van afuera. Gracias. Vente, mi amor. Vámonos. Vente, mi amor. Vámonos. Trabajo y en esas fachas. ¿Crees tú que te voy a dar trabajo con esa facha que tienes? Además, hueles feo. Señor, lo que pasa es que vengo llegando de México y... Pues estoy viviendo en la calle. No tengo dónde vivir. Por favor, deme trabajo. De verdad, lo necesito mucho. No me interesa, ¿ok? Tengo ahorita mucha gente trabajando y... Además, fíjate cómo vienes. Primero ve y bañate y después acércate a pedirme trabajo. Así no te puedo dar trabajo, ¿ok? Ay, señor. No tengo dónde ir. Estoy viviendo en la calle y me estoy muriendo de hambre. Por favor. Sí, sí, sí. Mire, usted déme el trabajo. Por lo menos unos días. No me tiene que pagar. Solamente me da un poco de comida. Haz de ser muy trabajadora. Pero ya te dije, ahorita no ocupo gente, ¿ok? Así es que por favor, retírate del lugar. Ay, está bien. Espérame aquí afuera, ¿ok? ¡Espérame afuera! ¡Qué la chivara! ¡No entendiste! ¡Quiero que me esperes afuera! ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Alto! Mira, pómete esto. No quiero que te lo comas aquí. Vente por allá. No te quiero aquí, ¿ok? Vente de aquí. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Gracias! Hasta allá te quiero. No te quiero acercar el negocio. ¡Gracias! 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 Bastante bueno nos ha salido el negocito de las viejas. ¡Claro que sí! Nunca pensé que nos dieran a ganar tanto dinero estas niñas. Ni yo tampoco. Pero vale la pena. Bueno. Y ya tienen todo listo para la fiesta de los clientes. ¡Claro que sí! Y ya todo listo. Todo listo patrón. Perfekto. ... Sicán, discústico. ¡Ay, ca**o! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrota? ¡Nomás me desmayé! Es que no he comido por días Quítate, no me toques Ponle tantito al chemo Para que te mate el hambre ¿Sí o no? Yo no uso drogas Dale, dale Con esto te mata Yo tengo tres días sin comer Dale, chemo, tantito Eso huele horrible No quiero Vas a que te va a gustar Dale un poquito Un poquito Dale Despacito, despacito Dale más, dale más Despacito Para que sepas Para que sepas Que con eso te va a matar el hambre Dale ¡Ah, qué rico! ¿Cómo te sientes? Mira Ya no quiero Qué sabroso, mira Qué sabroso Déjale agua Ay, qué sabroso Parece que estás Viendo allá Un filetito Tú Ten idea De que tú eres en un restaurante con un filetito Para bien Somos De veras ¿Quieres más? Ponle ¿Por qué? Ponle ¿Cómo te sientes? ¿Quieres más? Ven, ven Ponle un poquito más Ponle ¿Ya se te está quitando el hambre? Un poquito más Déjame Ya no quiero Mira, ya llegó esta vieja Hermanos ¿No les gustaría acercarse a Dios? Ay Nuestro Dios está aquí Ese es nuestro Dios No, no hagan eso Dios los ama No hagan eso Miren, les dejo un polleto Cuando gusten los esperamos en el templo Ponleado Nuestro Dios ¡Vamos! Miren No Po Kilante Po not på Poeli Poeli Poel Poeli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Onde vas, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¿Por qué lloras? Yo te recuerdo. Te vi hace días. ¿Puedo ayudarte en algo? Solamente un milagro de Dios puede ayudarme. Si Dios te trajo aquí, es porque un milagro tiene para ti. Me estoy muriendo de hambre y de sed. No he comido por Dios. Ay, Dios mío. Ven, vamos a mi casa para darte de comer. Y de su baño yo te presto ropa. ¿De verdad me voy a dar de comer? Sí, de verdad. Sí, yo te voy a dar de comer. Muchas gracias. Te presto ropa. Gracias. Vamos. Acompañame. Mira, te preparé esto. Ay, gracias. Muchas gracias. Te quedó muy bien la ropa, ¿verdad? Sí. Un poquito grande, pero está bien. Muchas gracias. Es muy triste tu historia, la verdad. Pero tu fe en Dios te va a ayudar mucho. Eso espero. Por lo de mi mamá, usted sabe. Dios por algo hace las cosas. Mira, los tiempos de Dios son perfectos. Y vaya que sí. Yo ahorita estoy ocupando a alguien para que me ayude en la casa. ¿De verdad? Sí, claro que sí. ¿Eso quiere decir que usted me va a dar trabajo aquí? Sí, yo te voy a dar trabajo. Muchas gracias. Oiga, pero yo no tengo papeles. Sí me lo dijiste y no importa. ¿De verdad? Yo te voy a ayudar y verás que en unos meses vas a conseguir para lo de la operación de tu mamá. Te lo aseguro. Ay, muchas gracias. Ay, gracias que Dios la venga. Oiga, ¿y dónde voy a pasar la noche? Aquí te puedes quedar, en el cuarto de mi hijo. ¿En serio? Sí. Oiga, le quiero pedir un favor. Sí, dime. ¿Cree que la pueda acompañar mañana a la iglesia? Es que quiero darle gracias a Dios. Pues por haberme salvado la vida y por ponerle a usted en mi camino. Imagínese, si usted no me encuentra ya estuviera muerta de hambre. Sí, claro. Es bueno que tengas a Dios en tu corazón. Muchas gracias. Y deberías pensar muy bien en delatar a esos hombres que están abusando de esas pobres muchachas. No es justo. Tengo mucho miedo, oiga. Pero, no voy a pensar. Sí, no va a pasar nada. Mira, primero Dios todo va a salir bien. Ten fin. Me da gusto que hayas venido, Fausto. Al contrario, amigo, gracias por la invitación. Y va a haber mujeres jovencitas, como a ti te gustan. Perfecto. ¿Cortesía de la casa? Claro. Para clientes buenos como tú, de vez en cuando un regalito no cae mal. Gracias. Muy amable. A propósito, patrón. Ya llegaron las muchachitas y están preciosas, ¿eh? Y hasta van a sobrar. Ah, qué pollito. Las mujeres están como el dinero. Nunca sobran. Por cierto, Fausto, ya nos vas a decir a qué te dedicas. ¿Ya les había comentado? Yo no los recuerdo. Me dedico a inversiones. Ah, vaya. A ver cuándo hacemos negocio. Me gustaría, José, pero no hago inversiones con amigos. Siempre sale algo mal. Eso es muy cierto. Pero mientras tú sigas siendo tan excelente cliente, todo está perfecto. Muchas gracias. Por cierto, te voy a llevar para que escojas una de las mejorcitas que tenemos. Vámonos. Vale, va. Yo a este bato no le creo nada. ¿Por qué, puento? ¿Qué pasa? El otro día estaba diciendo que era comerciante. Pues a lo mejor invierte en negocios, tú sabes. No sé, pero yo no le creo a mi madre. Pues así será. Entonces no se preocupen. Este pelado es muy buen cliente. Mejor trátenlo bien. Cuídalo, muchachos. Así es. Así lo haremos. Pues así será. El Señor les bendiga. Qué bueno que pudieron asistir a este servicio. Así para irnos con la palabra del Señor. Quiero leerles la palabra del Señor ahí en el Salmo que dice que el ángel Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie para ser despedidos y que vayamos con esta palabra que cuando nos sentamos angustiados recordemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios Todopoderoso, gracias te damos en este hermoso día que pudimos estar en tu casa. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Y nos vamos con la bendición, con tu palabra que dice que tú acampas alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias por esta promesa que tenemos en tu palabra y nos la llevamos en nuestro corazón y la compartimos con los nuestros. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Reina, prima. Prima, ¿qué haces aquí? ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme lo que me hiciste? Bueno, hija. ¿Hacerte qué? ¿De qué me estás hablando? Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando, reina. Tú sabes. ¿Los conoces? Claro que los conozco. Ella es mi prima reina, la que prometió prestarme el dinero para pagar el rollote. Y cuando llegué acá, le hablé. Y me colgó y nunca más me contestó el teléfono. Y él fue el que me abrió la puerta cuando fui a buscarla a su casa. Prima, por favor, vamos a hablar, ¿sí? Reina, espero que Dios te dé los medios para que seas mejor persona. Prima, escúchame. Porque el infierno que yo viví no lo hubiera vivido si tú no me hubieras abandonado. Por favor, sí, déjenme despegarme, ¿sí? Reina, pídele a Dios que te perdone. Por mí no te preocupes. Yo también te voy a pedir por mí. Prima, por favor, por favor, sí, vamos a hablar. Gracias, reina. Reina, por favor, vamos. Ay, mira nada más, ¿dónde le necesitas encontrar a tu prima? ¿Qué sucede, reina? ¿Por qué te escondes? Yo conozco a esa mujer y a ese hombre que están ahí. ¿A quién? Ellos son cómplices de los secuestradores de los que te platiqué. No, no puede ser, debe haber una confusión. No, 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 ninguna confusión. Yo oí clarito cuando estaban diciendo que andaban buscando al tal Rubén ese. No puede ser, mina. No me digas que Rubén es el que tiene a las mujeres secuestradas. Sí, así se llama. Ah, no, Cleo tiene mucho tiempo queriéndolos encontrar por los abusos que hace con las ilegales. ¿Estás segura? Sí, claro que sí. Bueno, pues, vamos. Hermana, hermano. Hermana Alicia. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Oyes, yo te conozco. También yo. Ella fue la que salió corriendo de la casa sin decir nada. Sí, porque ustedes son cómplices de Rubén. De los secuestradores esos y me quieren delatar, ¿verdad? No, no, al contrario. Nosotros queremos dar con él. No les creo. Sí, claro que sí. Mira, ven, vamos a platicar. Vamos a platicar. Y así fue como sucedieron las cosas, muchacha. Mira nada más. Y yo salí corriendo de ahí porque pensé que ustedes me iban a delatar con ellos. Nada de eso. Al contrario, nosotros protegemos y ayudamos a la gente ilegal. ¿De verdad? Claro. Te lo dije, Mina. Pues sí. Claro que sí. Yo sabía bien que la libertad de esos muchachos no iba a durar mucho tiempo. Mina, tienes que anunciarlos a la policía y decir dónde se esconden esos tipos. Pues sí quisiera, pero no puedo. Tengo mucho miedo. Porque ellos me van a mandar con migración. Y luego me van a deportar a México. Y yo no puedo regresar a México sin antes tener el dinero que necesito. No te preocupes. Yo sé cómo le vamos a hacer, Mina. ¿Estás segura? Sí. Claro que sí, muchacha. Ánimo. ¿Qué tal? ¿No está mal para un viejo policía como yo? No, no está mal, pero te tiembla el pulso. Muchachos, ahí nos buscan. ¿Quién es? ¿No te enseñó a hacer un pastor? Que pasen. Pase. Gracias. Pase. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Gracias, don. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Sabe que le traigo muy buenas noticias. Ya sabemos dónde encontrar a Rubén y a su gente. Y lo mejor, a la cabecilla de la organización. ¿Y usted cómo sabe eso, señora? Mina. Por favor, pláticales. Yolanda, ¿dónde está Rubén? Una con José. Fue a ver las cosas de la muchacha. Están prendiendo una fiesta. Ah, ¿cómo se me hizo raro que no viniera a comer? Ahora todo viene. ¡Abra la puerta a la policía! ¡Abran! ¡Traemos una orden de cartel! ¡Abran! ¡Abran! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tre住is. Ya, ya. ¡Con las manos en la cabeza! ¡Está seguro que no hay más gente! ¡Armas! ¡No tiene armas! ¡Está segura! ¡Revisen la casa! ¡Vamos! ¿Y los demás? ¡No había nadie más! ¡Fueron todos los que encontramos! ¡No puede ser! ¡Ahí estaban todos! ¡No había nadie más! ¡Son todos! ¡Chingada madre! ¡Entonces nos volvieron a pelar estos cabrones! ¡No, espérate! ¡María! ¡Tienes que decirme adónde se fue Rubén y su gente! ¡Tú sabes, María! ¡Por favor! ¡No puedo, mina! ¡No puedo! ¡Me matarían, mina! ¡Malita perra! ¡Tú fuiste la soplora que te pula! ¡Llévatela! ¡Llévatela! A ver, ¿qué está pasando? Mire, señor oficial, María es buena gente. Ella nos trataba bien, nos daba de comer. ¡María, por favor, habla! No, 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 no. Ella es cómplice. Sí, usted tiene la razón, pero... ¡María, por favor, habla! ¡Tú sabes a dónde se fueron! ¡Diles! ¡Diles dónde están! A ver, señora, si usted sabe dónde está, díganos, por favor. Señor oficial, si yo digo dónde están, matarían a mis hijos. ¡Ay, María, mira! ¡Habla! ¡Diles dónde están! ¡Tú no puedes cargar con las culpas de los demás! A lo mejor si hablas ellos te pueden ayudar. Mire, señora, si usted nos dice dónde los podemos encontrar, le aseguro que el juez lo va a tomar en cuenta en la corte. ¿Ves, María? ¡Tienes que hablar, mujer! ¡Diles dónde están los demás! ¡Los policías! ¡Los policías! ¡Los policías! ¡Vámonos! 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 ¡Licía, policía! ¡Baja el arma, baja el arma! ¡No me disparen! ¡No disparen! ¡Baja el arma, baja el arma! ¡Solo, solo, solo! ¡Ciatos! ¿No te muevas? ¿Qué chingados hiciste, Fauto? A mí no me vas a explicar nada, ¿se lo vas a explicar al juez? Compadre, por favor, compadre ¡Pinche policía corriente! Dame chance, compadre ¡Arréstalo! Quietos, muchachitas ¡Quietos, cariño! ¡Quietos, cariño! ¡Quietos, cariño! ¡Quietos! ¡Esta que se llama! ¡También lo que haces! ¡Este no se va a matar! ¡No es! ¡Esta que se llama! Qué pena por lo que le pasó a usted, señor, mire nomás. No se preocupe, señora. Afortunadamente, solo fue un ruzón. Lo bueno es que ya pasó todo. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos porque ya teníamos mucho tiempo tratando de agarrar a estos criminales. Agradezcaselo a Mina. Sin ella no hubiera sido posible. Señorita Mina, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a Dios, terminó mi búsqueda. Ojalá y todo cambie por aquí. Ojalá. Aunque tenemos un detalle, recuerde que usted es ilegal. Ay, por favor, señor oficial, no me mande con migración. Por favor, se lo suplico. Yo tengo que cumplir con mi deber. Comandante, se lo suplico, por favor, por lo de su mamá. No la regrese. Sí, Cleo ya me había puesto al tanto de la situación, pero yo quiero que entiendan. Tengo que cumplir con mi deber. Walter, te lo suplico. Su madre está enferma. Sí tenemos que cumplir con nuestro deber, pero si no la vemos, no la podemos detener. Tienes razón. Con permiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Se los agradezco mucho. Gracias a ti. Espero que vuelvas algún día. Ojalá que sí. Primero Dios. Cuídate mucho, Mina. Y cualquier cosa, ¿no eches una llamadita? Por supuesto. Gracias. Te voy a extrañar mucho, Mina. Ay, yo también a ustedes. Los voy a extrañar muchísimo. Y muchas gracias por el trabajo que me diste, el trabajo que ustedes me dieron. Y en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros. Gracias. Estamos siempre en contacto, ¿eh? Claro, por supuesto. Ah, le diste a los hermanos de la iglesia que muchas gracias por todo el apoyo, por sus donaciones. Y bueno, a las donaciones y ustedes ya ahora sí, a operar a mi mamá. Mira, primero Dios, todo va a salir bien con la operación de tu mamá. Sí, gracias a Dios. Bueno, Mina, apresúrate porque se te va el camión. Ay, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Te pido mucho. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Mina, no dejes de hablarnos, Mina. Por favor. Y no olvides que Dios siempre está con nosotros, Mina. Bye. Qué bueno que vinieron. Estamos muy a tiempo de operar a la señora y combatir su enfermedad. Muchas gracias, doctora. Quiero que opere a mi madre lo antes posible, por favor. Sí, claro que sí. Voy a hacer todos los preparativos para que de una vez ella se quede aquí internada. Ay, muchas gracias. Haga lo que sea necesario, pero por favor, doctora. Claro que sí. Salve a mi madre. Por favor. Claro que sí. Gracias. Permiso. Propio. Ya va. Ay, hija, qué bueno que conseguiste ese dinero y lo mucho que debe sufrir. Ay, mamá, si te contara al principio, sí fue todo un infierno. Pero, ya ves, gracias a Dios encontré gente buena en mi camino y ya estamos aquí juntas con el dinero para tu operación y te vas a poner bien. Tuve tanto miedo de morirme y dejarte solita. Ay, madre, no digas eso. Mira, todo lo que yo hago, lo hago por amor y por amor a ti soy capaz de hacerlo las veces que sea necesario, madre. Pero ya no llores, mamita. Te vas a poner bien. Te vas a ver. La operación va a ser un éxito, madre. Te quiero tanto, hija. Y espero que un día tu historia todos lo sepan y se den cuenta del gran ser humano que tú eres. Ay, gracias, madre. Gracias. Yo te quiero más y todo va a estar bien. Vas a ver que la operación va a ser un éxito, madre. Te vas a poner bien. Ya no llores. Yo vine a estas tierras para trabajar, crucé la frontera, claro de ilegal. Pero me agarraron y me maltrataron, luego me encerraron como a un criminal. No soy asesino, no soy un ladrón. No soy traficante ni un violador. Yo solo quiero poder trabajar para mi familia poder ayudar. Yo tengo a mis hijos nacidos acá. Todos los gastos tengo que pagar. Por eso les digo con el corazón. De verdad no entiendo a la inmigración. No soy asesino, no soy un ladrón. No soy traficante ni un violador. Yo solo quiero poder trabajar para mi familia poder ayudar. Yo tengo a mis hijos nacidos acá. Todos los gastos tengo que pagar.